La gente de San Ignacio, Estudero, Huacayo y la gente de Aguaitía con mucho cariño. ¡Salud! Y ahora... ¡Viene! ¡Esta canción! ¡Ya te olvidé, mujer! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Vuelvo a ser limpio otra vez! ¡Vuelvo a volar hacia mi vida! ¡Que está mejor vivo y vida para ti! ¡Ya te olvidé! ¡Ya estás muy lejos de mí! ¡Ya te olvidé! 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 ¡Ya te olvidé!